Música Miren, entonces vamos a partir por lo que es educación en el Perú En el sistema educativo nosotros tenemos por primera vez el proyecto educativo nacional que está planteado de 2006 a 2021 y justamente con lo que propuso en este caso el señor Toledo Con las lechitas Para que, ah, ahí está Ya, entonces miren, justamente en el tiempo del gobierno del señor Toledo en 2003 se propuso en la ley general de educación ¿No? Porque en el Perú nos basamos para cualquier trabajo en la ley general de educación primero ¿No? Y luego en la ley que si trabajamos en la universidad es la ley universitaria que también no vamos a ver qué tipo de cultura tiene, ¿ya? Entonces, en esta ley del 2003 que se dio justamente el 31 de julio Entonces ahí se habló de este Consejo Nacional de Educación Se integró aquí a personalidades como exministros, representantes universitarios Representantes del mismo SUTE, ¿no? Del sindicato único de trabajadores de la educación peruana en el tiempo Entonces ahí se dice, pues, que se elabore este proyecto Miren, a 2003 Se elabore el laboral en el 2006 Y esto tiene una educación hasta el 2021 O sea, está vigente, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver ¿Por qué dirá tres años de esfuerzo compartido? Si era del 2003 Al 2006 ¿No? Realmente Tres años ha regulado para Elaborar este proyecto educativo nacional Entonces, se constituyó el Consejo Nacional de Educación Entre nosotros le llamamos, ya como conocemos, CNE ¿No? Y este Consejo hasta ahora existe Hace poco por tiempo nos han invitado a una reunión para ver sobre educación inclusiva Y ustedes ya saben que la educación inclusiva no solo es educación, sino es para darle carajo A ver, ustedes como trabajan en diferentes entidades Entonces también tenemos a personas inclusivas Y si vemos, pues, realmente algunas discapacidades, algunos problemas Algunas habilidades inmensas Que llamamos ahora, porque ya no se puede decir ni discapacitado, ni especial, nada Sino personas con habilidades diversas Entonces también se tiene que incluir, pues, a todos ellos, ¿no? Tanto en el trabajo como en la educación Entonces por eso es que la educación también en este momento Es prioridad para el Consejo Nacional Y estamos cumpliendo esto de la educación inclusiva, ¿no? Y también dice ella, con grandes experiencias de bancos ¿Por qué? Porque este grupo lo integraron, como les digo, ex-industros O sea, personas que conocen el tema de educación, ¿no? Incluso de entidades privadas Por eso es muy importante saber también Que los bancos, por ejemplo, están con ese inversos en esta tarea Interbancos, ¿qué institución tiene en este momento? Y se está haciendo famoso Los colegios innovan Son de interbancos O sea, tienen dinero y quieren invertir ¿Por qué? Porque realmente la educación da mucho O sea, hay para... Pues, ahora cuando ustedes están en mitad En una institución también privada En el que miran como un paraíso O sea, las propuestas son buenas Entonces acá, ese tipo de cliente integrado Personas empresarias, ¿no? O sea, privadas, estatales, universidades ¿No? Sindicatos y todo ello, ¿no? Y un proyecto senado Que también es una institución muy importante Entonces dice ahí Cuando reuniones con personalidades e instituciones La reunión Las reuniones generalmente se han ido a dar un bien Pero a la vez también se ven haciendo Trabajos en las regiones Entonces, habla de 25 regiones ¿Por qué? ¿Por qué no la 23? Porque tenemos una provincia Constitucional de Cerca y Agua Y también en Lima tenemos dos regiones Una región educativa que se llama Lima Metropolitana Y la otra es Lima Provincias O sea, hay dos Por eso en total suman 25 regiones Entonces, ustedes van a ver por una Lima El proyecto Caral Que es muy interesante Y claro, ahora la práctica es otra cosa Porque en papel están bien O sea, el proyecto educativo nacional El proyecto educativo regional También tenemos que hablar de ello ¿No? El proyecto educativo local ¿No? Donde realmente están Tanto a nivel provincial Distrital Y centro poblado Y también los proyectos A nivel de institución educativa Entonces, es así que Estén avanzando estos proyectos ¿No? A nivel de regiones Y ahora 100% Ya tiene su proyecto educativo Regional Super ¿Ya? Le llamamos el PER El PER de la región Entonces, hace poco no he escuchado Ustedes han apurado Al presidente regional de Tumbes Por haber malversado Corrupción ¿No? Realmente Tumbes Es la región que más dinero Tiene para la educación Pero vaya a ver Los resultados educativos Es bajísimo Mi querido Andrés Igualito Tiene cantidad de dinero Con la acta mía Que está investiendo ¿No? Porque para no Para los impuestos Ellos tienen que invertir En algo En la sociedad Pero sin embargo De una zona normal A mi mejor pasa Se matan Los presidentes regionales ¿No? Igual de los municipios Entonces, dinero hay Lo que falta es Proyecto educativo Y especialmente No netamente Un proyecto regional Es un proyecto educativo Imposicional Entonces ahí Estamos inversos todos De todas las carreras ¿No? Nosotros cuando enseñamos Con un doctorado En ciencias de la educación Vienen médicos Vienen psicólogos ¿No? Vienen Este ¿Cómo se llama? Obstetras Enfermeras ¿No? Y así Tenemos a todos los profesionarios Todos tenemos la tarea educada Un médico educa Ustedes en el banco educan ¿No? Tienen que respetar su cola Por ejemplo Miren Esto tiene que entender Cuando uno le ofrece También la financiación De algo Pero una persona Que no entiende Imagina Después dice No, me engañaste No es que me engañaste Si no me lo entendió ¿No es cierto? Entonces la educación Está inerciéndola Entonces miren Hay proyectos Como dice De sobra En la sociedad Tanto en el Perú Como en el Mundial ¿Qué se quiere En el Mundial? Que todas las personas Para que tengas Calidad de vida Y sean humanas Tengan por lo menos Una carrera Profesional O un oficio Pero de calidad Por eso es que Se habla ahora De la acreditación En caso De la acreditación La acreditación En institutos ¿No? Como el instituto pedagógico Lo que te digo Que ya estoy Por pronto Las instituciones educativas Igual queremos Que se acrediten Así como los van Nosotras instituciones Se acreditan Con los visos ¿No? Senado Porque ha sido Ya acreditado Con varias de estas Instituciones Estas Pero también queremos En el tema Entonces viene Formulación de políticas ¿Qué es una política? ¿Cómo la entienden Ustedes Cuando hablan de política? ¿Qué puede ser? Más o menos ¿Qué idea les trae? A ver ¿Quién toma Como decir La política en la casa? ¿Ustedes? Mamá Papá El esposo O desde la hora Ya Como dicen Entonces más o menos ¿Qué será la política? Ya más o menos Va por ahí ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Política es Toma de decisión Por eso es que Cuando un gobernante Toma la decisión Está cambiando La ley ¿Ya? Entonces siempre Que se hace Un proyecto educativo Nacional y regional Tiene que estar presente El responsable ¿Ya? Y dicen Si se hace esto O no se hace esto Porque tiene la decisión Porque tiene la decisión política Y frente a eso Por ejemplo El Ministerio de Educación ¿Qué ha hecho? Se ha cambiado La ley Por ejemplo Ahora se llama La ley de la reforma Magisterial Para evaluar a los docentes Y como decir Buscar meritocracia Se cambió la ley Se cambió la ley De la carrera pública Y ahora se llama La ley De la reforma Magisterial ¿No? Entonces también Teníamos una ley Universitaria Del año 83 Ahora El 14 de julio De 2014 Tenemos una Nueva ley Universitaria Y van a ver Ustedes ahí ¿Qué tipo de currículo Quiere? ¿Qué tipo de formación Quiere para el futuro Profesional? En todas las áreas No solamente En educación Sino en todas las áreas Entonces Formulación de política Se encuentra En el proyecto Educativo Nacional En el proyecto Educativo Regional En el proyecto Educativo Local En el proyecto Educativo Institucional Y también dice ¿Por qué no habla Del proyecto de vida De cada uno de nosotros? Entonces Quien no sabe hacer Su propio proyecto de vida Tampoco sabe elaborar Un proyecto educativo ¿No? Entonces mira Qué importante es Tener Y saber elaborar De proyectos Educados Lo que muchas veces De nuestra propia vida No nos han enseñado Yo ya no sé ¿Por qué sentido? Con las circunstancias De la vida ¿No? Pero Si nos hubieran enseñado A tener Un buen proyecto De vida Entonces tal vez Hubiéramos sido Más de lo que somos ¿No? Pero usted es tan joven Pueden lograr más cosas Ahora ¿No? Entonces siempre Vamos a tener También un proyecto De vida Así como lo que Ustedes dicen Quiero enseñar Lo poco que sé De teoría y práctica Quiero compartir Con los estudiantes De mi especialidad ¿No? Y realmente La docencia universal Esta vez El médico Va a enseñar A los médicos La enfermera A las enfermeras El de turismo Va a turismo ¿No? Por una universidad Nacional de educación Y en el turismo Y en el turismo De rima ¿No? Y ahí se necesita A la gente Especialista Para eso Lo que usted dice En este curso Llamado currículum En el primario ¿Qué cosa es Este tema El mundo económico? Entonces Estudios Los estudios Son las investigaciones Que se van haciendo Permanentemente Sobre estos temas Educativos Como ustedes dicen Sobre estrategias Sobre cómo evaluar Sobre cómo planificar Cómo hacer un sílabo Cómo hacer la sesión de clase ¿No? Entonces para eso Los llaman también Los de la U Que son los que más Podema tienen Porque sus alumnos Son Como decir Chicos que aprenden rápido La matemática La ciencia Pero la comunicación La evaluación Comunicación Como dice Está en cero Y ahora Este ingeniero Tiene que saber Comunicarse Para vender Porque un empresario Como decimos En el DSP Quiere invertir En minería Entonces Este ingeniero De todas Tiene que saber Comunicarse Que tiene que gastar Tanto En un metro De abrir Con un socavón Entonces vean ustedes Esos estudios Son muy importantes Entonces todos Tenemos que seguir Haciendo estudios Sobre lo que es La orientación educativa Estrategias educativas ¿No? Sobre lo que es Evaluación educativa Y dentro de ello Las distintas áreas ¿Por qué llevar Siempre matemática? ¿Por qué llevar Siempre comunicación? ¿Por qué llevar Cursos de psicología? Entonces Hay ahí La importancia ¿No? Que se le da Al ser humano Porque es un ser Realmente Que necesita Una formación Integral Entonces también Vamos a ver Algunos consejos De lo que es Educación Entonces Debate de consejeros Claro Es que no se puede dar Un proyecto Solamente por la idea De un Si no Tiene que haber Un debate En realidad ¿No? Ideas, ideas Y al final Sale Una propuesta Entonces Ahí nos dice Que propuesta De cambio De ruptura Entonces Todos Al menos En este siglo Debemos tener Una mente Abierta Al cambio Anteriormente Les digo Que hasta cuando Cambia la ley Ay, cambió la ley Ay, cambió el Curriculum De prestado Si para la educación Nos desesperábamos No queríamos Los cambios Si nos dice ¿Qué cae el cambio? Si es lo mismo Entonces ahora no Incluso la ley Universitaria dice Que cada tres años Hay que cambiar algo Lo cual tal vez No estoy muy de acuerdo ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la universidad ¿Cuánto tiempo estudiamos? ¿Cuánto tiempo Estamos en la universidad? Cinco años Cinco años Entonces Para evaluar Un curriculum Si tiene efecto o no Para que salga La gente competente Yo pienso Que debe ser Cinco años Entonces Las leyes A mí no son perfectas Entonces Se debe de proponer Que el curriculum Un curriculum Se ha cambiado Cada cinco años Pero ahora ellos Pueden decir No, pero es que La ciencia De pronunciada Nos gana Pero no Yo puedo evaluar Un curriculum Claro El curriculum Necesito Yo puedo evaluar Como dice Cinco años Para ver si tuvo efecto o no Y claro No voy a copiar lo mismo Tengo que ir Innovando Con las cosas nuevas Pero me parece Que tres años No es lo correcto Debe ser cinco Para saber si sucio efecto o no Entonces En lo que es política de Estado Orientar Coinencia Y continuidad de procesos ¿Qué dice acá? A ver Lea, señorita Esta ¿Qué dice? Obligar a tres gobiernos Comprometer Al conjunto De particular Planos y programas Ajá ¿Y a qué sirve Esto entonces Obligar a tres gobiernos? A tres Matatos Muy bien ¿Qué gobiernos han pasado? ¿Del 2006? Toledo Alán Alán ¿Qué más? Mal Claro ¿No? Mal Y entonces ahora Suárez se nos queda de Cuchillo ¿No? Para cumplir lo que dice El proyecto Y vamos a ver Qué pide Y dice Comprometer al conjunto Del Estado En el tribunal Según lo que yo viajo A diferentes lugares del mundo En el tribunal La educación Como es él No tiene una continuación De parte del Estado No tiene En cambio Cuando se va a Cuba Se va a Finlandia Se va a Israel Para el Estado La educación es número uno Pero habrá escuchado En Perú ¿En qué regiones Consideraban a la educación Como número uno? Yo cuando he ido A la reunión del Congreso La escuchaba de Moquegua Incluso su eslogan era Primero la educación Después Moquegua Y justo él es ahora El vicepresidente ¿De qué? De Cuchillo Tengo mucha fe Y esperamos En que mejore La educación del mundo Este señor Ha sido Director regional De Moquegua ¿De Cuchillo? Claro Vean ustedes Más su vida Para las siguientes clases Vean Ojalá que haga algo Ojalá que haga algo Pero sí Como dice Él tiene creo que 70 denuncias ¿No? Y cuando Cuando uno tiene Un cargo Es así Yo también Con loco a decir De cambio En facultad Él iba hasta La denuncia Peñado Entonces Tenía que ir con todas Mis leyes Y defender Me permite que Seguir de leche Entonces Como dice Papelitos Hablan ¿Y por qué Me denunciaron? Sencillamente Pero también Pero también En cargo A otros No le gustó Pero ya Había vencido Su mandato Pero miren No tiene ni la razón Pero así O sea También hay que respetar Su forma de pensar Y solamente Defenderse Felizmente Que ya quedó Totalmente Archivado Esa denuncia Y todavía Me hace denuncia Penal Como para que Quieren a la cárcel Sí Es decir Entonces Eso es lo que acá veo En nuestro Perú Comparando con otros países Que al Estado No le importa La educación Pero cuando vamos Al sur Es una esperanza Por ejemplo Yo estaba gritando Un curso En donde La privada de Tarnal Parece mentira La gente Tiene otra mentalidad Son más proactivos Acá uno dice Estudia en su universidad Yo hice doctorado Y me dice Ay no doctora Miren Mejor para el caso Usted Nosotros no O sea No quieren investigar Un poco la flojera Entonces no Les digo Como están Acalladitos Trabajan 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 Entonces Me da la impresión Que también Como llegan Muchos de Chile Están Como dice Imitando A los tatleños A esa coactividad De los chilenos Porque ellos Miren Cuando yo iba De esos tipo Aquí Y salen Para Chile Acá la uva Por acá Y a la uva Que esté por el suelo Porque es su forma De reproducirse Pero allá No ¿Cómo ponen a la uva? Bonito Le hacen Como decir Unos parantes Y por ahí Va la uva Entonces Ya no Viene Como decir Ya tierra Nada O sea Ya es más limpio De calidad Pero acá No es así Normalmente Así no lo tenemos Por eso Cuando yo iba a Pichanaque Llega una cantidad de café Ya el bolsano En saque Y allí me contaron Que anterior Habían cortado La exportación Del café Porque encontraba Tierra Encontraba Hasta Escremento Palitos Palitos De todo Así como No sé si ustedes De niña Habrán visto Cuando mamá Todavía escogía Los mejones Escogía las dos Ahora no Ya viene más limpio Entonces eso también Es calidad O sea Y eso que No es porque la gente Quiere Si no son las exigencias De la misma Como dice El mismo requisito Para criar a la gente Pero como dice Tenga también Una calidad de vida Entonces ahí mejoraron Pero siempre Cuando yo pasaba Allí por la vereda Que justo era Para ir al instituto Porque él estaba Aquí en frente Y el instituto Al otro lado Y no tenía que pasar Entonces en esa vereda Que pasábamos Estaba tirado Todo el maíz Secando Incluso pasas Con tus zapatos De excremento Porque ahí está O sea Iba mejorando Pero aún faltaba más Entonces ahí tiene que entrar Como dice En educación Los personas Y pues también Porque tienen La mejor vida Porque ahí están Las flores Las plantas Los animalitos Pero vendían la miel En botella De reciclar Entonces Ya Disculpe Pero a mí me dasco En cambio Si usted Comprara su botellito Un poco de plástico Y le pone su etiqueta Y encima Lo inscribe Para generar Una licencia Para que tenga garantía Ahí sí Hasta le podemos Pagar un poco más El costo Entonces Todo eso Necesita realmente Educación Entonces Eso es lo que nos falta Una educación productiva Una educación alimentaria Una educación financiera Ahora veo que mucha gente Se mete a veces A una cuenta Y cree que el banco No es Como si nada Tiene que pedir Por aquí o allá Pero veo ¿Cómo usted paga? No Es un problema Entonces también tiene que tener Una educación financiera Por ejemplo El PSP Ha ido dos veces A la universidad A la capacitación Sobre lo que es Educación financiera Entonces hay varios tipos De educación Educación tecnológica Y todo Entonces Cuando he ido a otros países Veo pues que el Estado En este caso Por ejemplo De Cuba En Cuba La vida es deprimente No hay conciliación ¿Cómo está mi educación? Número uno ¿Por qué? Por el autoritarismo ¿No? Allí cuando faltan Los niños ¿Qué hacen al par en medio? En tres días Los llevan a la casa Lo llevan Hacia la casa ¿No? Entonces Ahí sí Pues Hay un gobierno Que dice Oiga Lleva a tu niño Al colegio Pero acá no Te vas a Puno Por ejemplo Y hay los pobres niños Descansos Tras de los animales ¿No? O sea Creo que más consideración Tienen sus veces Que los propios niños ¿No? O sea No hay consideración A sus propios hijos Entonces El Estado Peor Los niños Ahí por la calle Y coman Que no cojan Igualito ¿No? Entonces Aquí lo que falta también Es un compromiso Del Estado Lo cual Miren Solo nos falta un gobierno Y no se ha logrado No se ha logrado Después dice Articular planes Y programas Entonces Articular planes Porque uno de Empresas privadas Con la estatal La estatal Con la ciudad Entre todos Y ver Entre todos La educación Y Antamira Es uno de ellos Que se preocupa Por la educación Ha invertido En locales Escolares Ha invertido En equipos Por multimedia En computadores Pero los profesores No están preparados A veces Ni utilizan Los medios Tecnológicos Entonces No hay una articulación Entre estos planes Y programas Que se puede ver Entre empresa privada Y estatal Y menos Pues al Estado No le importa Entonces El siguiente dice Desplegar Desplegar y desarrollar Las potencialidades Existentes Existen o no Potencialidades Claro Por ejemplo A ver Yo me voy a ir ¿Usted le dice ¿Qué potencialidad? Por ejemplo Por ejemplo El Perón Es muy Está comprometida Las cosas Claro Algunas Coyaras Dice que es una Característica De Perón Que vende Sus cositas Y puede generar Su ingreso Con el apoyo de todos ¿Se dan cuenta? Y ahora justamente Cuando me viene Yo me dice Acá no me ayuda a nadie Pero todo De mala vida Está su institución Es Envitarte Como si fuera Como decir En el infierno Y dentro de ello Como un paraíso La institución Tiene Pero Su equipo Por ejemplo De laboratorio Con un afleto O sea Tiene internet Dice que se van Con las mejores máquinas Y quien está enseñando Es un ingeniero De la UNI A ver Imagínense Para que se vaya a enseñar Talitaria A ese tipo De institución Pero que Es una institución Adventista Bien Entonces Si hay grandes potencias Justamente cuando Fía una reunión A la UNI Hace años Esto habrá sido En el año 80 Cuando Era el DOS Que tenemos que aprender En la computadora Esa vez fui ahí Entonces ahí Nos dijeron Que albervamos Se representan 20 Como decir Creatividades Pero ¿Cuántas Las se ejecutan? ¿Cuántas las se ejecutan? O sea Tienen 10 20 ideas Pero ¿Cuántas las se ejecutan? Una Algunos Uno Dos Otros Ninguno ¿No? O sea Por eso digo En el campo educativo Por eso nosotros tenemos Muchísimas Cosas que hacer Pero no lo hacemos No lo hacemos Dejamos Dejamos Y la misma familia Es así Vas a seguir docencia Y decir ¿Para qué? ¿Para qué? Vas a estudiar Educación inicial A baloncito ¿No? Y das el cambio de idea Por lo que No, no, no Si tú estudias Educación inicial Ni vas a recibir A poder de los otros Los chicos se tienen Que apoyar De especialidad Pero ahora En este instituto He encontrado A baloncitos Estudiantes Estudiantes Educación inicial Y le están apoyando Eso es bueno ¿Por qué? ¿Por qué creen Que debe de un balón A educación inicial? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque sienten Que tienen vocación Talento Ya Ya está bien Y viendo al niño ¿Qué encontramos En la sociedad? Para que no haya Diferencia de género Para que no siempre Se ha pasado A la profesora Ya Puede ser una ilusión ¿No? O sea Equidad Igualdad ¿Qué más? Yo pienso que Debe ir también Por ese lado Que muchos niños No tienen a papá En casa Y que Toda la persona Decida Un malo Sin imagen Paternano Entonces Un balón Puede ser también Que se ha tenido Y yo he visto Y andas Hace años Cuando se volvió En 86 Había un beso Y en todo Lo que era Por ejemplo Deportes Nos ganaba Esto No Franchas ¿No? Voy a hacer franchas Entonces Sino que El criterio De la familia Dice ¿Para qué Vas a estudiar Esta cosa? ¿Para qué Vas a hacer Tu empresa? ¿Para qué Te vas a casar? Si es lo peor No me ves ¿Cómo estoy yo? Frito ¿También? Pues yo también Te quiero reír ¿No? Entonces Siempre La familia Es así No No te dejas Y como dicen Siempre está El no Cualquier cocina El no El no El no Entonces Sinceramente Eso también Es una gran Darea Las potencialidades Y eso es En lo humano Ahora En los recursos Naturales ¿Tenemos o no? Sí Tenemos las mejores Como dicen O por ejemplo Las minas Eso no es nada Pero sí Vienen de otros países Como Perú es minero Ah Quiero llevarme Buenos ingenieros En minas ¿Hay o no hay? Hay productísimos ¿No? Hay pocos Entonces No hay También vienen Por técnicos O sea No siempre Va a hacer Por técnicos ¿No? Especialistas En minería Tampoco hay Y dice Por ejemplo Para la chacra O sea Para lo que es La educación productiva También buscan Especialistas Como ese Pero que no solo O sea Especiales Sino que amen A las plantas Por ejemplo En Ica Dice En un racimo Tal vez aquí Alguien es Ica En un racimo Debe de existir 70 uvas Nada más Para que tenga Un buen desacorno Entonces Cuidar a esas uvas Con esos racimos Con mucha paciencia No hay que Y esa gente Gana 3.000 viviendos Y otro que cuida Nomás así por así 8 segundos Miren Cómo es La paciencia La voluntad ¿No? Ahí en Andería Hemos escuchado Que ha vuelto Un niño En un centro De educación inicial Un velito De un año Que habrá pasado Hace poco Escuché Que en un centro De educación inicial Por ejemplo Dice Los vecinos No escuchaban Nada de niña Entonces Dice El año pasado Porque no Tivemos Oportunidad De tener Otra Jamexito Gardineta Buscamos Un jardín Y de ahí Pues ella Empezó A cambiar Porque Estaba en el Liceo Naval Donde ahí Sabe que los padres Son marinos Y en la noche Tienen que descansar Para la cama También siente Entonces En el vieja Así Le hacen dormir Lo mínimo Como así ¿No? Controlar Pero en cambio Eso De decisión No Entonces Ella La bebita Llegaba a la casa Y le decía Mamá Papá Échate a la cama Cierra tus ojos Y así Y toquía con su manito ¿No? Y le decía Ah, ah, ah Ah, ah, ah Para que se vean nada Entonces Los papás Llegaban en la tarde Cansados No podían ni dormir Pues la bebita Dormía, dormía ¿No? Entonces También Esas grandes potencialidades A veces No van por el lado positivo Sino por el lado negativo Entonces En este momento Por ejemplo Necesitan En estos cientos De educación inicial Pero de calidad Porque papá y mamá Trabajan Entonces ¿Cómo no vamos a confiar En un grupo de profesoras Porque se supone Que son seres humanos Pero miren Ustedes No están demostrando Toda su potencialidad Positiva Sino muchas veces Lo negativo Y no cuesta barato Te cobran más de mil ¿Ves? Entonces también ¿Por qué no cuidar Nuestro trabajo? ¿No es cierto? Entonces Eso de las potencialidades Tanto humanas Como Este De recursos Que tenemos Pero realmente Hay mucho que explotar Todavía Entonces Todo eso se tiene Que considerar En un currículo Por eso estamos viendo Las generalidades ¿Ya? De todas Las potencialidades Humanas Y las potencialidades De los recursos Que tenemos ¿Ya? Entonces dice Nuevo contrato Definir compromisos Para empezar a actuar Entonces Ahí es cuando viene Esta famosa visión Compartida de educación Ser y grandes Cambios Eso es lo que quiere La educación Del Perú Al 2021 O sea nos faltan Solamente 5 años Para entregar El objetivo En una sola palabra A ver Algo de comprensión Lectora ¿A qué está referido? A ver Vamos a leer A ver ¿Qué falta que lea? A ver Usted Léase El objetivo Es Oportunidades Resultados Relativos Y vitalidad Para todos Muy bien ¿Qué entienden Ahí en una sola palabra? Que debe ser Bueno Que debe ser Equidad Para ampliar 20 para la salida Equidad ¿Y qué creen? ¿Habemos logrado Equidad en el Perú? No Miren ustedes Está demostrado Que los niños Que estudian En área rural Y área urbana Hay tremenda diferencia El colegio mayor Presidente del Perú ¿Dónde está? En Huachipa ¿Y eso existe En alguna región? No Es única Los colegios emblemáticos Habrán escuchado También por ahí Los colegios emblemáticos Casi están en las ciudades De las distintas regiones Ahora hay otros colegios De alto rendimiento También Entonces los lugares Alejados Como el de la selva Y la sierra Todavía No están siendo Atenidos Como se ve O sea No hay equidad Me contaban también Por ejemplo Por Junín Que los niños Que van a primaria En tiempo de invierno Actualmente no llegan Al colegio Porque dice Se anubla tanto Que el niño No puede continuar Con el camino Se pierde Y ustedes saben Que esas son Pampas inmensas Se pierde el niño Entonces Un día no va Otro día no va Se va atrasando Si no se lo va a salir Es el colegio Que tiene bajísimo Y así Otros colegios Por ejemplo Donde también Hemos el mismo niño Cuando nosotros Capacitamos Encontramos a colegios Con un bajo Nivel de rendimiento ¿Qué pasaron? La falta de Clima Institucional Los profesores No trabajan en equipo O sea No hacen Las sesiones de clase En equipo No hacen Los sílabos En equipo No hacen La planificación Del año En equipo Hay subgrupos Pero esos subgrupos Que bueno Se tienen que trabajar Y se fortalezcan No Y en la organización Es igual Por eso es que No nos acreditamos Porque la acreditación Venció en 2010 Y que ahora Con la nueva De medio universitario Prácticamente Incluso Han un lado A los órganos Operadores De CINEACE El CINEACE Se le encargaba De la organización Y acreditación De la cadena De latina Y tenía como órgano Operador Al CINEAO Que se dedicaba A las universidades El CINEACE Que se dedicaba A los institutos Y el IPEDA Que acreditaba Todo lo que era Educación Pero todo eso Ha quedado Porque no Han ejecutado Como debe ser No se logra La calidad Ahora Por eso es que Se captó la ley Y se da A creación A la Superintendencia Nacional Que en este caso La SONED Entonces Ahora En este momento Que nos ha pedido Que reunamos Ciertos requisitos Se llaman Condiciones básicas De calidad En CBC Condiciones básicas De calidad Que son 8 Y que hay que cumplir En todas las universidades Y luego de eso Viene la Acreditación Entonces Esa superintendencia Nos va a supervisar A todas las universidades Tiene la función De Cerrar O también De dar licencia Para que funcione Entonces Ahorita Se llama Un documento De licenciamiento Que también lo vamos a ver El que tenemos que cumplir En el día Muchos los puntos Si no nos licenciamos Van a empezar A cerrar las universidades Salvo que este pecado Cambie Pero si no Tenemos plazo Hasta febrero Del 2017 Entonces Porque tenemos Para el licenciamiento Ya Para el tema Del licenciamiento Y así Entonces Hablar de equidad En educación Todavía está en crisis No hay en Ahora Entre un colegio Privado y desatario ¿Dónde hay más calidad? En el privado ¿No? Así es Entonces Todo eso Todavía no se ha logrado Equidad Hay mucha interés En cambio ¿Ya? En cambio Por ejemplo En este país De Cuba A pesar que es Deprimente A pesar que es Autoritario A pesar que es un país Aparentemente Comunista Socialista ¿No? Pero no Fidel ha sido Autoritario Pero mire Lo ha logrado Y hay equidad ¿Por qué? Porque todos Aunque sean mejor Comen Todos están obligados De ir al colegio Todos tienen su centro De salud Todos están siendo Atendidos Ahí sí Ahí sí Hay equidad Todos están siendo Mejor Pero también Claro O sea Su propuesta Su propuesta Es Educación Corporal Ellos dicen Ellos dicen Ellos dicen que a través De manejar Viene el cuerpo Desapoya Todas las inteligencias ¿Ya? Entonces desde pequeñitos Se preocupan Por el desarrollo Sí como todo Cuando entré al colegio De primaria Dos horas de Educación física Y en esas dos horas Hay treinta alumnos Diez están haciendo Gimnasia Diez deportes Y diez están jugando Aferves Y cada uno de ellos Sí Tiene su profesora Y el profesor No gana mucho Gana como cientos soles Pero sí El profesor Es de calidad Entonces ellos Pueden exportar Profesores Nos pueden vender Y nos pueden retrasar A nosotros Porque están bien Formados Y miren Y le da Solo una carrera En cambio Acá puede seguir Cualquier carrera Es una carrera Puede seguir hasta Diez Lo que quieras Es gratuito ¿No? Ahora si quieres Quiero ir a adotamiento ¿No? Hay Por eso cuando voy A otros países Y vuelvo Perú El vino Tiene tantas cosas Que te permiten Realmente Desenvolverte bien Desenvolverte bien Como digo Hay un desayuno De un solo Hasta un desayuno De cien soles ¿Verdad? ¿No? 50 céntimos Un pancito Y 50 Algo de De tomado Con un solo Hay lugares Entonces En nuestro Perú Realmente Es riquísimo Pero sin el barrio Como digo En Cuba Ni la plana No hay mercado Donde tú te puedes comprar La fruta que quieras O comer algo más No Casi todos Tienen lo mismo Para comer Pero no hay desnutridos Todos los colegios Casi tienen enfermeras Con un saludo Se pone más Y de ahí Lo iban a visitar ¿Ustedes dicen que Solamente pueden Coger una tabera? Así es Solo una tabera Gratuito De ahí puedes estudiar Más Pero ya pagas Y casi 70% Son profesores O sea Tienen aún La formación No hay analfabetos Eso es lo principal En fin La educación También hay analfabetos Entonces la educación Es más fácil En cambio Acá en su cuerpo Pobres padres De familia En la sierra Por ejemplo Son analfabetos Y vayan a ver La estadística Generalmente Provincias Casi 30% De mujeres Son analfabetos ¿Y qué dicen? Si educas A una mujer Estás educando ¿A quién dicen? A una Sociedad Y también Hace poco Mostrar un trabajo De investigación De que una mujer Instruida Alimenta A su familia De calidad Con pocos Recursos Económicos Bien Qué importante Es la educación De una mujer Que es la que más Se hace cargo De los hijos ¿No? Entonces Sinceramente Hablar de este tema Es pero Muy Lejano Para nosotros La equidad No sé si en 2021 Se va a lograr Yo creo que Si ahora Pone énfasis PPK Como era trabajado En la selva Porque la selva También Qué bárbara Qué realidad Tan Tan Como dice En muchos lugares Alejados Que tienen que ir Seis horas Ocho horas Con una lancha Y si es que hay agua Cuando no hay Como decir Agua para el río Ni pueden ir Con lancha Nada Que ha dejado O sea El superúdo De todos Es Como dice De buena extensión Entonces Como va el profesor Ahí A veces viene Al mes O tres meses Seis meses Y eso también Porque una empresa Minera Como el ingeniero Se va a un mes Y trabaja Perdón Va a veinte días Y diez días Viene a su casa Pero el profesor No Igualito Que en Lipa Planifica De marzo A diciembre Y libre Sábado Cuando debe Cambiar Parece realidad El profesor De repente Trabaja Tres meses Descansa Dos meses O sea Se ve la forma Pero no hay Y se cambia No hay A pesar que la ley Permite Permite la ley Pero sin embargo No se hace Entonces Es muy difícil Esto de vivir Bueno Y en otros países ¿Por qué se no tequila? ¿Por qué no hay en Israel? Porque Ahí Tienen la misma Consideración A todos los niños El niño Que se va atrasando Tiene problemas De aprendizaje Los universitarios Tienen beca Y esa beca O sea Recibe el dinero Siempre en cuanto Haya nivel Abra Entonces El Estado Se preocupa Porque todos O sea Todos los niños De 9 años Es como si tuvieran El mismo nivel Académico Están Siendo Reforzados Apoyados O sea El Estado Se preocupa ¿No? El señor Palestina No puede ir A sus acuerdos Claro O sea Como ellos Pelean tanto Otras tienen De No usan A totalmente Digo Pero Ellos Tampoco No No lo Alejan ¿No? Pero ya Desde el momento Que están En la comisión De pasear Otra vez Ni siquiera Va a haber Contraperidad Para el sistema Pero si Los que están Ahí Tienen Ese En razón Y Y Cada 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 Colegio Hace su propia Compuesta Yo he visto Educación Inclusiva He visto Educación Ambiental He visto Educación Creativa Educación Tecnológica Vamos Entonces También Primero Para hacer Un Public Club Hay que tener En cuenta Qué tipo De educación Tiene Como el caso Son proyectos Son proyectos que En la parte Por ejemplo En el trabajo Adolfo Que ha Andado En el proyecto De la Unión Europea Para la integración Un proyecto FED Pero Fondo Esa es la integración Entonces Integramos A todos Los niños Y hijos Integrantes Para que ellos Se integren En la sociedad Y piensen Que ellos También pueden Ser como Los dos Necesitarianos Profesora Disculpe ¿Puede abrir Un poquito La ventana? Vaya No Por favor Acá O la otra Esta 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 es la pesada Un poquito Así Esta Entonces Miren Hablar de equidad Es un tema Todavía Un poco complicado Sobre todo Por estos lugares Alejados Estos niños Que dan mucha pena Y miren Que ya están Malditos Algunos dicen Que eso ya Es un caso Perdido No se va a recuperar Pero yo no tengo fe En que se puede recuperar O sea Ya no podemos Tampoco Totalmente Descatar De decir Que esto No es normal No Ellos también Tienen La capacidad De repente Alimentándolos bien Tratándolos bien El mismo afecto O sea El afecto También es pésimo O sea La violencia Se afecta mucho A ellos Entonces Eso tampoco Está bien El objetivo Dos A ver ¿Quién lee? ¿Qué dice? Estudiantes 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 Instituciones Educativas Que logran Aprendizaje Pertinente De calidad Y esa Y esa es una palabra Que se debe De donar Que la educación Sea legalidad Pues no sea Odio En que todo Se preocupe Porque todo Se aprenda Muy bien Ajá Entonces la palabra Clave Es una sola palabra ¿Qué es la calidad? Todo es calidad ¿Se están dando cuenta? Todo es calidad ¿Cuál sería la palabra? La palabra principal Ya lo han dicho Que la acompañaron En sus términos Díganlo de nuevo Con una sola palabra Estudiantes En instituciones Educativas Que logran Aprendizajes Pertinentes De calidad ¿De qué están hablando Ahí? ¿De qué tema? ¿De qué tema? ¿De qué tema? ¿De qué es necesario? Ahí está Claro Porque es necesario Pero ¿qué cosa? ¿De qué tema? Ahí está La palabra ¿Aprendizaje? Claro Por ahí Dijeron Pero lo dijeron Adornado con las cosas En lo que se conoce Aprender Y claro Ese aprendizaje Es pertinente Para estos tiempos Por ejemplo Una educación Sin las TIC Que un estudiante No sepa manejar ¿Es aprendizaje? Ya no Ya no Todos los estudiantes Ingenieros en Minas Este De turismo Todos Todos tienen que manejar así Porque ahora Yo cuando fui a Este A Disney No conocí ni a las personas Pero cuando llegué Ya estaba separado Mediante En este La mercancista Cuando fui a Disney Igual Todo Ya estaba ordenado Dicho Todo Yo no conocía A las personas Todo Fue visto No O sea Por defecto Es una persona Tiene que Olvidar La tecnología También En todas las carreras Entonces Tienes un aprendizaje Pertinente O para ser profesor Como yo les digo Ya no basta El título de licenciado De educación primaria Ya no Ese es un requisito Ahora que hay saber Inglés La mayoría de los colegios Son bilingües Porque tienen que sus hijos Aprender inglés Están extrañando Desde el mundo Que sepa Tocar algún Instrumento No soluble La universidad Pero aunque no Sabe tocar Como mínimo La otra dulce No se gratuita De los colegios Ya no Entonces El idioma Las artes La danza También por dentro De estas artes Es muy importante Que el profesor Sepa Porque tiene que Preparar a los estudiantes Para ello También se vea En el tipo De inteligencia Que tiene el alumno Claro Y las habilidades También que hay Por desarrollar Sí Sí Pero también Dentro de ello Como por ejemplo En educación básica Tú tienes que Respeitar a los niños Y desarrollar Todas las inteligencias Los niños Pueden Porque yo en secundaria Tenía un profesor De educación física En Chocica Estudia ya Éramos 40 Mujercitas Y nos pedían Uniforme Blanco Zapatillas Blanco Pero solamente 12 jugaban Bolí Todos los demás Sentaditas Y teníamos que Ir a la semana siguiente Con la ropa limpia Y entonces Lavábamos De tanto Lavábamos Se hacía huevos Sí O sea Nunca le desarrolló La inteligencia corporal La inteligencia corporal Y eso es lo que quiere Cuba Una educación corporal Que tiene desarrollado Bien todas las partes del cuerpo Como decían El movimiento y todo Tiene las inteligencias Y es verdad No hay personas Que no tengan Algo de esa inteligencia Entonces Los profesores Tenemos En la obligación Justamente El reto De enseñar Porque al niño Que no le gusta Margar Despertar Del interés Motivarle Para que aprenda Esa palabra No le vas a asustar Más Porque el niño Desde la casa Ya viene Ya Contemorar ¿No? Por un lado Cuando yo enseñé En la fechera Entonces me decía Me dijo Señorita ¿Verdad que usted pega? Yo le digo No tengo ¿Qué quiere? Mi mamá me dice Si no hago la tarea Usted me va a pegar Y yo no quiero hacer la tarea Es un niño De cuatro años Pues ¿No? Y entonces Ya le trajo su cuadrecito Y me dice Señor Pero yo no quiero este cuaderno Miren Ya traumado Viene de la casa ¿No? Y todavía los papás Piden veinte 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 y veinte ¿No? Entonces le digo ¿Y qué hacemos con el cuaderno? Ay qué papá No hay que esconder lo que sea Entonces Escondemos Y ya Pero eso no quiere decir Que no vamos a la tarea Entonces de juego en juego ¿No? Entonces le vamos haciendo Por ejemplo Entonces ya La M ¿No? Y así Vamos jugando ¿No? Ya Por ejemplo Por eso les piden El bastoncito con cinta Para jugar Como no es el mano Entonces ahí va Haciendo ya Lo que es la pre-escritura ¿No? Y ustedes saben Que la bonita Sirve para todas las letras Es casi Para los números también Pues este ¿No? Para el número cinco Por ejemplo Es como decir El palito Otro palito Y la media Entonces cada uno Tiene su participación Tanto la bonita Como los palitos Por eso son muy importantes Los palitos Y la bonita ¿Sí? Entonces ya Sí Bueno, nada Vamos como niños Entonces generalmente Los papás Pues ya Como dicen Le crean el temor El miedo A la matemática En la casa Y cuando vemos Que la matemática Es parte de la vida ¿No? Es parte de la vida Porque son muchos niños De provincias Que les viven en la realidad Y iban a ingresar a la uni Y usted le pregunta ¿Dónde ha avanzado? En su chatla O veniendo con su mamá ¿No? Y por eso le buscan La matemática Tal vez es más fácil Que comunicación Porque es Cosas De la vida Ya Hay más Hay menos Hay mucho Hay poco ¿No? Y así empieza A sumar Y a esa Entonces aquí Lo que se trata Es de aprender Entonces en la universidad También aprende Y como dice Pues que este aprendizaje Esta formación Ahora es invernal ¿No? O sea No solo lo cognitivo Sino también Lo Que hay que hacer O sea Por eso es que Ahora vienen Estos famosos Saberes En este siglo Por eso todo Un ritmo Tiene que ser Desmarcado también A ese lado ¿No? Vamos a ver Cuando el señor De los Propuso Cuatro saberes El primero era El saber El otro es Fólico El otro es 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 El saber ser Los valores ¿No? Y el quinto es El saber El saber Convivir Entonces este es Lo cognitivo Este es el hacer No solamente Por eso es que Ahora dicen Un currículo Por competencias Tienen que saber hacer Estudio Mecánica Y luego Y luego tengo que saber Repar Y tengo que Demostrar valores Limpieza O un valés ¿No? Depende del carro Dejo algo Y yo lo voy robando ¿No? Saber convivir Con mi equipo de trabajo ¿No es cierto? Entonces Esos saberes Se han puesto muy bien Para lo que es El amenizar O sea Ya no basta Lo cognitivo Y un ser humano Un ser humano Tiene muchos Este Aspectos Como es el ¿No? Entonces este ser humano Por ejemplo Cuando hablamos Del derecho Y también Cuando hablamos De lo que es El desarrollo humano ¿Ya? En este caso Vamos a hablar Del desarrollo humano En este desarrollo humano También tenemos Distintos aspectos ¿No? Tenemos por ejemplo Lo cognitivo Tenemos el aspecto físico Que podemos también Relacionarlo con el biológico Con lo que es Este fisiológico Tenemos también La parte Este Emocional Afectiva Emocional Afectiva Y social Y tenemos Lo último Que consideran Los libros La parte espiritual Y miren Cada uno de ellos Tiene diversos aspectos ¿No? Como se dice Por ejemplo Allí Cuando hablamos De lo cognitivo Entonces acá Por lo que estamos Hablando Del lenguaje ¿Cómo vamos En el lenguaje? ¿No? Entonces los niños Ahora mismo Que estoy en primer ciclo De la universidad Con los estudiantes De metodología De cada uno Universitario Están viendo Que dice La Pero leen las ¿No? Entonces el singular Y el plural No respetamos Más niños Del niño No respetamos ¿No? Y luego Todavía hay provincias ¿No? Ya sabe usted ¿No? Hay regiones Donde se confunde La A Con la A E Y así Vales vocales ¿No? Con la misma Cultura De lenguaje Entonces eso También nos falta Luego por ejemplo El nivel del pensamiento La memoria Acá pensamiento En el cual el Perú No llega ni al 10% Estamos bajísimos ¿No? La memoria Luego tenemos Por ejemplo El nivel de atención En la persona Que no quiere aprender No aprende Y así uno Le puse las mejores estrategias ¿No? La concentración Acá algunos Migan también El aprendizaje Pero para mí El aprendizaje Es todo La creatividad Las inteligencias Cuando hablamos De De lo físico Biológico Tenemos Por ejemplo Tener en cuenta Nosotros mucho El estado de salud El estado de salud Peso Talla De los estudiantes ¿No? Por eso dicen Que un niño Que nace Con bajo peso No tiene la misma Oportunidad De tener que otro Niño Que nace normal Entonces hay que Recuperarlo Y eso nos va a ayudar El médico ¿No es cierto? Y eso nos va a ayudar El médico Luego tenemos Por ejemplo Lo que es Este Hábitos de higiene Hasta ahora Hay niños Que no practican Hábitos de higiene ¿No es cierto? Y eso le hace daño Tiene infección respiratoria aguda Hasta Respiratorio Podemos decir Porque come cosas sucias Con la mano sucia Y le trae Muchas enfermedades Entonces Esas Son demasiado Como dice Primitivos Pero que en el Perú Todavía no practicamos ¿Por qué? Porque los niños No tienen ni agua potable Uno está hablando En el colegio Hoy niños Cábanse la madre Eso le pasa De los olivos Y los olivos No están pobres Y cuando Luego ya De conversar Con la persona Me dice El profesor Es que Los niños No tienen agua En su casa No tan Tan niño No tiene Entonces ¿Cómo? Cae Al saco Vacío Lo que estás hablando Entonces Como dice Tepeca Lo correcto Es que Todo el país Tenga su Agua Por eso Cuando vino Por ejemplo La vez pasada Vimos reunión Con las japonesas Vinieron de Japón Vinieron de Japón Un estudiante Y ella dijo Que ella no consigue Cómo en el Perú Puede haber gente Sin agua potable Porque para ella Que haya un hogar Sin agua potable No es hogar Porque en su cultura Es así Todos ellos Sin agua potable Y eso pues Es calidad de vida Y esa calidad de vida Hace que la persona Aprenda Entonces la higiene También es muy importante Lo que se habla También Los sensos perceptuales Los sentidos Y ahí tenemos Muchos problemas Los niños El oído La vista ¿No? ¿Cómo estamos? En lo que es Este El tacto Había una teoría Que decía Que todo se aprende A través de la mano El tacto Y tal vez Tenga un son Pues en parte ¿No? Por uno Para aprender En el iglesia Yo acudo a mí Memoria táctil Otros tienen Una memoria visual Otros tienen Una memoria auditiva Así Entonces Cada uno de nosotros Entonces eso también Tenemos que saber De la persona ¿No? O sea Su desarrollo El senso perceptual Y según Las experiencias Las vas a desarrollar Por eso dice Que en una fábrica Por ejemplo Como trabajaba Como la tela negra Los trabajadores Casi identificaban Dejen que todos Del color negro Y eso lo dicen En esos librotes Que hablan De desarrollo Senso perceptual Hay libros Translilos Translilos Hablan de esas cosas ¿No? Sobre desarrollo Senso perceptual Y miren cuánto Entonces un niño Pierde tiempo En no desarrollar Bien sus sentidos Porque decimos A veces No, no agarres No golpes No agarres Pero a veces Aunque las personas Adultas No entienden Porque yo pensé En mi italiano Tengo que poner Notas en reading O sea Lectura Escritura Les pongo el CD ¿No? Y como que Ay hay que escuchar O sea Y cuando los Digo Que hay una nota Para cada cosa Ahí recién Pone un interés O sea Tienen que dar la nota Para que Claro O sea Tienen bien los sentidos Escuchan todos Pero no tiene interés Ajá No tiene interés Atención Interés Ajá Ahora no tiene interés Ajá Por eso Auspon dice La persona que no tiene interés No va a aprender Sí ¿No? Entonces la evaluación Ayuda a eso Por eso existe también La evaluación Pero ahora Sobre que el fin de año No evaluó Hasta los nueve años A partir de los nueve recién Porque también Para algunos Eso es justo Eso es bien También la calle Su ministerio Ha sacado una disposición Que ya no hay que ponerle De cero a veinte Si no hay que ponerle Letras ¿No? Y que con las letras No va a ver al rojo No va a ver Si sé qué y cuánto Y yo digo Pero eso No tiene relevancia para mí ¿Qué les parece? ¿Con cambiar el número De esas letras Tiene relevancia? El objetivo es de 40 Claro 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 Como un rojo Sin rojo Yo le puedo poner Cero Sin como azul Por ejemplo Les voy a mostrar Algunas tareas Que les he dado A mis alumnos Sobre el paralelo De la ley universitaria Con el estatuto Algunos Me han entendido Me han hecho Los veinte rubros Que les he dido Inmediato Le puse veinte Ahora Pasado Casi dos meses Y medio Porque ya estamos Veinte de junio A fin, mayo, junio Les he vuelto A dar oportunidad Yo quiero que todos Tengan veinte O sea que todos sepan En conclusión ¿Ustedes creen Que hasta ahorita aprenden? El último que he hecho Le he dado el formio A nuestros chicos Y le digo Mira Toma para que Veas qué es lo que yo pido No pido que me comparen San Pico Como algo Sino tema Rector con rector Que dice la ley Que dice el estudiante Del estudiante ¿Cuáles son tus deberes? Que dice la ley Que dice el estatuto Compara a veces Pero nada más Igual que el de tu amigo Compara a otros grupos Y te estoy pidiendo veinte ¿Para qué? Para ponerte de cero a veinte Entonces Le estoy poniendo cero Porque realmente Ha contestado tan raro Como decía Comparado al rector Vos estudiante ¿Pero sabes qué pasa También a veces? Es que de repente De esa manera No haciendo las tareas Se quiere dar a notar También, ¿no? Importante Tal vez Por eso dice Hay una parte grecia Que no le des importancia A las cosas Que no cumple Déjalo de dar O sea, de repente En su caso No se sienten importantes Entonces Se reelege Se sienten importantes Aunque sale Con mal Mala nota Pero Claro Psicológicamente Por eso luego En los estudios Habría que ver ¿Qué piensa este chico? Entonces Lo único Si me dijo ¿Pero me puede volver A dar otro? Porque era una tercera Ya le digo Yo lo que quiero Es que tú aprendas Si te saques un 20 Igual que los demás ¿Puedes o no? Le pregunté Y me dijo Sí Ya, pues, hazlo Ya, entonces Le he dado oportunidad Le vamos a ver Esta semana Cómo entrar No hay miedo De todo con él Entonces Realmente Todo eso También Como dice Ser humano Es complejo Bienvenidos 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 Gracias.